Bienvenidos. Hoy en día estamos acostumbrados a oír la palabra virus de forma cotidiana. En este vídeo os invito a ahondar y descubrir qué son y qué características tienen. ¿Están vivos o no? Comúnmente podemos pensar que son seres vivos microscópicos, ya que producen enfermedades y se transmiten de unos individuos a otros, como ocurre con las bacterias, hongos y protozoos patógenos. Si tenemos en cuenta que para ser considerado un ser vivo tiene que realizar las tres funciones vitales de nutrición, reproducción y relación, los virus solo tienen la capacidad de replicarse, pero utilizando la maquinaria enzimática de la célula a la que parasita, con lo cual la mayoría de los científicos no la consideran como seres vivos. Si no son seres vivos, entonces, ¿qué son? Son entidades biológicas, pues son partículas microscópicas, formas que denominamos a celulares, solo visibles al microscopio electrónico dado su tamaño de entre 30 y 300 nanómetros. No tienen estructura celular, es decir, no contienen orgánulos ni otras estructuras típicas celulares, pero sí que contienen un fragmento de ácido nucleico con una cápsida proteica que los recubre. Como hemos dicho, son parásitos intracelulares tanto de bacterias como de plantas o animales y podemos distinguir dos fases. Una fase extracelular en la que el virus en el medio externo permanece inerte sin poder replicarse, es lo que denominamos virión o partícula viral. Y una fase intracelular activa, donde el virus pondrá en marcha los mecanismos necesarios para su propia replicación. Se integra en la célula hospedadora y el virus como tal desaparece temporalmente. Vamos a conocer ahora la composición y estructura de los virus. Los viriones pueden estar desnudos, formados tan solo por el ácido nucleico y la cápsida proteica. O bien, pueden estar envueltos con membranas exteriores protegiendo a la cápsida. Pasemos a conocer su estructura. El material genético. El ácido nucleico del virus puede ser ADN o ARN, pero nunca ambos a la vez en un mismo virus. Puede tener una o más moléculas, pueden ser circulares o lineales, mono o piquetenarias. Los virus con ARN, como los retrovirus, más comúnmente los de doble cadena, tienen varias cadenas de ARN independientes que codifican proteínas. Se le llama genoma fragmentado. Los ácidos nucleicos llevan la información para diversas proteínas, bien sean estructurales para formar su nueva cápsida, de tipo enzimático utilizadas para la síntesis del ácido nucleico viral o del tipo aglutinantes que favorecen la adherencia a la membrana de la célula a la que van a parasitar. La cápsida o envoltura proteica está formada por múltiples subunidades de proteína idénticas y ordenadas simétricamente denominadas capsómeros. Estas proteínas son codificadas por el genoma viral. El conjunto entre la cápsida y el ácido nucleico se denomina nucleocápside. En los virus más complejos existe una envoltura lipoproteica externa como las de las membranas plasmáticas de células y se les denomina virus envueltos. En la naturaleza podemos encontrar otras formas acelulares aparte de los virus, como son los viroides y los priones. Veamos su diferencia con los viriones. Los viroides son formas acelulares que causan enfermedades solamente a las plantas, como el oxocortis del limonero, el candán-candán del cocotero o la enfermedad del aguacate tostado al sol. Las enfermedades provocan daños y malformaciones en tallos y frutos. Actualmente se conocen unas 300 especies diferentes de viroides. Se diferencian de un virión en que están formados únicamente por un ARN monocatenario en forma circular o, como vemos en el dibujo, pueden adquirir forma de varilla. Este ARN no codifica proteínas y utiliza el sistema de transcripción de la célula infectada para replicarse. No actúan como ARN mensajero, sino que interfieren en la expresión de algunos genes de la célula provocando la enfermedad. Tampoco tienen ningún recubrimiento proteico a modo de cápsida ni lípidos. Los priones son moléculas infecciosas formadas por una única proteína sin asociación a ningún ácido nucleico y que afectan al tejido nervioso. Aquí en la imagen tenemos el ejemplo de un prion humano. Como vemos, es una molécula proteica sencilla. El mecanismo es sorprendente. Una proteína, en concreto una glicoproteína, experimenta un cambio interno donde algunos de sus fragmentos pasan de una estructura alfa-hédlice a la conformación de lámina beta-plegada, dando lugar a una proteína anómala llamada proteína del prion. Esta proteína alterada en contacto con otras proteínas normales les induce al cambio convirtiéndolas en infectivas, dando así una reacción en cadena que se extiende por el resto de las células del tejido nervioso. Estas formas tan simples provocan enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso central, siendo muy graves e irreversibles. Tienen gran importancia porque pueden ser transmitidas entre distintas especies. Los priones son los responsables de las enfermedades de la encefalitis espongiforme en las vacas, que es conocida con el nombre de enfermedad de las vacas locas, la enfermedad de Kreuzfeldt-Jakob en humanos y de la tembladera en ovejas y cabras. Y hasta aquí nuestro vídeo de la estructura y composición vírica. Espero que te haya ayudado. Si quieres seguir descubriendo el mundo de los virus, no te pierdas los siguientes vídeos. Recuerda que hay más materiales de ayuda en nuestra página de Aprendo en Casa de la Región de Murcia. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.